Bueno, realmente me siento muy satisfecho porque los atletas que llevamos están preparados. No lo que esperábamos nosotros por el problema mundial de la pandemia, ha habido muchos sacrificios, pero realmente estamos bien preparados y auguramos unos éxitos que algunos no esperan. Pero yo personalmente, como atleta que fui, y en estos momentos viendo el curso de la preparación que han llevado, muchos atletas han estado preparándose fuera del país. Mejores condiciones que acá, y realmente pues auguramos, como repito, unos excelentes resultados. Cuéntenos, ¿qué compone o quiénes compone esta delegación colombiana que va a representar al país? Bueno, somos 73 atletas, todavía no se ha definido el número de delegados. La misión realmente, como Misión Colombia, estoy yo como jefe de misión, de subjefe de misión, va la señora Irma Ruiz y otro subjefe de misión, el doctor Hélder Navarro. Además también las compañías de Fanny Jaramillo y algunos otros delegados, miembros del Comité Olímpico Colombiano. Gracias. Gracias.